Tengo hasta el 18 de enero para presentar, entonces, para nuestra de las cadenas, ya se presentó en tiempo y forma, que aprobó la ley y que en este sentido sepan ustedes que yo les estaré comunicando, notificando e informando de lo que de acuerdo a este proceso electoral vaya a darse, ¿verdad? Y que, este, hoy quiero dejar claro, únicamente estoy cumpliendo con el requisito de ley de comunicarle al camino, de comunicarle a los partidos que han respaldado a la coalición que represento, así como al Instituto Electoral de Quintana Roo. Entonces, lo hago de su conocimiento y definitivamente esto lo hago, ¿por qué? Como un acto de congruencia, como un acto de lealtad para todos y todos que me han, digamos, apoyado, que han creído en una servidora desde hace muchos años ya, donde realmente, pues, creyeron en mí, ¿verdad? Y que definitivamente yo aquí estoy, pues, cumpliendo eso. Por ahí, nos falta porque he escuchado que te entusan el oído, que miran acá o por allá, creo que no se vale, porque es como decirle a aquellas personas cuando yo las necesitaba así, ah, ya no te necesito y entonces agarro mi camino solamente porque creo que no se vale, porque si algo tengo es esto, son valores, es lealtad, es congruencia y por eso es que aquí estoy firme con mi gente, por ustedes, confiándonos. Así que ya está aquí la secretaria de Asignar, pásenme, por favor.